Pero bueno, hoy hay mucho chance de pb Pensad que tenemos un 1.447 Yo aspiro ahora mismo A un 1.430 y algo Porque me baja bastantes tops Ya eso, early es hasta good No, early Early es hasta Te diría Sand Porque luego tengo lake más 10 Y good Tengo 15 segundos de choke ¿Sabes? O sea, ayer en esa run Llevaba todo Más o menos decente Pero me comí 10 segundos O más en En ¿Dónde fue, tío? En cloud Que me moría al principio del todo Por favor, mando Eso ha estado muy bien Qué buen early, cabrón 1.10 God Vale, muy buen vector aquí Llevo un par de días Sin hacer directo el tiktok Pero no me urge hacer directo el tiktok ¡Eh, Tobias! Pele ahora mismo, Tobias Vamos a un run Ahí está Ando bebiendo El canal de Si te ríes, pierdes Y el 80% de cosas son de Roma Nah Que 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 mande la gente lo que quiera Si manda un montón Me imagino que mandarán Pues Pues a lo mejor manda El ochentero Suele mandar cosas Suony también suele mandar De vez en cuando Driax también suele mandar Que Driax se ha llevado algún Si te ríes Mmm Buenas gomas Bienvenido, tío Menos 3.8 Ha sido buenísimo Venga, vamos Sí, yo me imagino Que ahora no habrán muchas cosas Suony se fue Deleteado en un meme ¿De qué iba? Seguramente iba a dar algo de ¿Qué es eso? Guitar O algo de eso, tío Siempre Solo le hace gracia eso, tío De funar del GD Sí, chaval Está siempre igual Por cierto, Tobias En el Poppy El otro día estuve viendo Mi run del Poppy 3 Y el Erlias Una puta basura O sea que voy a volver a runear Poppy 3 Y voy a intentar en este fin De grindarme el World Record De la All Minigames in Bones Ah, mierda Vale, está bien Porque es un World Record De 20 minutos Y es bastante No hay glitches RNG O sea es Se parece bastante Al Duo Challenge Quitando los skips Chungor del Duo Challenge Y está muy bien En esa categoría Y me lo voy a intentar Baila si yo de Francia No puedo bailar Es que yo no di un skip Nia Pero bailaría Está bien ¿Cómo está Nia? Oh no Estamos los gamers Los gamers reunidos No me lo creo Skips de toilet Hoy acababa el challenge Este de speedrun Del exploding Que lo vi que lo estaba Arruinando el AJ Que hay un premio De 10k pavos Bueno Yo tenía que haber Un grind de ese challenge Ya no por la pasta Sinceramente Sé que no me voy a llevar pasta Es un premio De 10k ¿Sabes? Pero el juego Ese está chulo Es como una mezcla Del celeste Y el mid boy Tenía muy buena pinta Ese challenge Pero bueno Ahora sí puedo bailar Un, dos Sinceramente Odio Francia Con todo mi ser Yad Tío yo creo que All minigames in bounds Puede ser de mis categorías Favoritas Luego está No me lloró glitches O sea Si all minigames in bounds Luego está All minigames No me lloró glitches Que son como Dos minutos más largos De Respecto a A linebounds Pero no la he visto No sé dónde se van Esos dos minutos Dios Tontería de choqueo Aquí eh Pero bueno No sé dónde se van los Bomberden internet Fuck those No sé dónde se van Ahí dos minutos De run O sea Pensándolo así Hyper Hyper swing Se puede hacer O sea Que el estatus Se seguirá pasando Igual de rápido Mar cero Cero A lo mejor Por el wakajugi Puede ser Que haya que hacer El wakajugi Entero Y encomiéndote la charla Es que no sé Qué más partes Hay que varíen En la Que por cierto Voy a meter Strats nuevas A la A la all minigames Lime bones Porque con lo de Lo del duo challenge Lo de Subirte la bombona Esa Amarilla Con eso te puedes Esquipear Lo de El water treatment Vaya No te lo esquipeas Pero Te esquipeas el tener Que estar moviéndolos Este ¿Sabes? Bajar directamente Casi la lío Mucho Bien O sea Puedes ir para allá Dejar la bombona En el suelo Vas y haces el El puzzle ese Para pillar el Muñeco del bunzo Y luego Pillas otra vez La bombona Opa Buenas llenas ¿En serio? Tienes que hablar Que eres India ahora I'm sorry I'm sorry Perdón 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 Racistad Emanuel Madre mía Zulena Proventura ¿Cómo he fallado eso? Oye Me alegro Que te hayan puesto ya El este ¿Cuánto tiempo Vas a tener que estar Llevando eso? Vamos a ver Bro ¿Con cuánto voy a llegar A la luna? Dos Acherons Uy Vale Vale Si han sido Dos segundos y pico De no haber hecho El El Benjamín skip Si ahora hago bien Todo lo que me queda Voy a hacer spin bon Benjamín ¿Dónde quedó El clip Del reino Nazarene Corre Me como un ciclo Mierdón esto Da igual Qué mierda Qué absoluto Basurón De sand Da igual Confío en Lake Y en Woodard Sí ¿Por qué no? Prepárate una barbecue Esto va a ser Un más 15 Se viene Huele a más 15 ¿No? Más 15 7 Da igual Voy a centrarme mucho En hacer estos dos Si hago bien estos dos Y salgo en verde Y luego hago muy bien Los in-air metro Puedo recuperar un pace Y ponerme Un pace así bueno Y ponerme en menos 20 O así Sandía o flash Una sandía Una sandía así rica Se me ha comido El spin bon ahí Pero bueno Está bien Para merendar sandía Vale Voy a hacerle a clip De perdidos al río Voy a intentar goldear esto Haciéndole clip Eh, nada mal Vale A ver si hago bien A ver si hago bien Las cuatro cosas más Que hay que hacer aquí Vale Prefiero un bonk Que comeme el hit del pdf Me habrá sumado eso Un segundo O dos segundos Perdón Mejor Ay, ¿por qué me han hecho dos? ¿Se puede saber? A ver Not bad, eh Not bad, eh Run con lake clip Mira que me ha costado hacer el setup Un par de veces El bonk ese del pez El spinp Aunque se me ha comido al principio He tardado un poquillo luego en la última luna No está mal, eh O sea, de 11 que podía ventilarme Me ventilo 10 9 y medio Para tocar la polla Bueno, a ver si me goldea ese gude, eh Veo más fácil goldearme ahora de y metro que gude, eh No sé por qué Mira que gude Lo tengo practicadísimo Pero es que voy de gold en gold en de y metro Luego va a llegar un día En el que voy a llegar y voy a fallar la moto Pero bueno Bastante bien eso Tengo las monedas, por cierto, también Debería hacer bien las dos extras 1-23 Ves, joder, que bien Vamos a ver Esta parte bien Muy pronto No Ponme la cámara esto Bien Tarda un poquito de más Pero bueno Por la puta cara Bueno, da igual Vale, gracias Vale, gracias 2-20 Está muy bien Ya no para goldear Pero bueno Prefiero eso que empezar a subir la rampa Y fallarla Viste No sé si está aquí llena Viste lo del Nintendo Direct Que salió Among Us Y no Silkson No te apoya En verdad 3-12 3-12 Si no hubiese Bonkeado ahí Iría bastante La fogar Vale 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 3-45 Está bastante bien Bastante bien Qué chido de mierda Vale Vale, Román Que aprovecha No me digas No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Oh, tío Oh, shit Casi la lío mucho, ¿eh? Debería de recuperar aquí, Pace, ¿eh? Menos 10 y medio. ¡Bien! Not bad, not bad, not bad. Quitando la rampa, el bonque ese tonto y cuatro cosas de movement. Está bien, porque ha habido cosas que me he choqueado, pero he sabido salvarlas. Bien. De más 6 a menos 3,7. Muy bien. Me gusta. A ti ya te han dado las notas y eso, oye, ¿no? ¿Tú eres ya el donetes o no? Sí. Todo... Todo, todo... No sé si eso me ahorre más. He's down it. Bien. Cae en la segunda. Sí. Uy, qué mejor eso. A la derecha del top, ¿por qué es un cabrón? Bueno. Oye, muy bien este cloud, ¿eh? A lo mejor hasta me ventilo un segundo. Not, not, not bad. Gold. Hostia, pues a lo mejor ha sido por mejorar el movement ese en el inicio. Puede ser, pa. Maldito amador, tío. Siempre es el villano, ¿eh? Vale, me sirve. Es su papel. Realmente es su papel. Vale. No, ¿qué es? Gracias. Creo que me goldeo el host, ¿eh? Joder. Ese bonk me ha quitado el gold. Ah, pues de hecho casi, ¿eh? De hecho casi. Sí. No mucho, pero sí. Oye, not bad esta rana. Por lo menos hasta aquí. Está muy bien. Te la compro, colega. Me debería de bajar. De los 4 con 8 que puedo, 2 o 3 me bajo. Bueno, si supiese saltar animaciones eran 4, pero han sido 3. Buenas, chulaco. Bueno, perdón, chulilla. Se puso ese nombre para que le dieran el Brawl Pass. Ok, a ver Night Metro. Night Metro si lo hago bien. Aparte de que me lo puedo goldear. ¡No, estaba a ver! ¡Para! ¡Para! ¡Para bacer! ¡Para bacer! ¡Para bacer! ¡Para bacer! Wow Vale, bien Buen backup Vale, está bien Pero ha sido medio segundo ¿No sube? Bien Bien Los pájaros de 10 años, dices Vale, no me ha hecho el roll cancel Me ha hecho un long jump Está muerto ese A ver si me da un buen ciclo De los que puedo quitarle primero La parte de atrás y luego la de adelante Y si es así, puede ser gold Porque no hago nunca bien Me ha hecho el mega-wild El mega-wild Vamos Oh vale Mejorable Mejorable, bastante mejorable Eso me ha quitado tiempo Ah, tenía muy bien hecha la parte de O sea, tenía muy bien puesta Como la parte de atrás para darle Pero me lié Y fui a darle a la de adelante Y le quité de adelante Y de atrás Pero dejando huecos en medio Pero bueno No ha sido matada Y de hecho No sé si lo hace tiempo Creo que no Sumo un sec Está bien Y ahora se viene Daymetro Que es jodido Pero bueno Yo solo quiero el Brawl Pass Plus Jodido Vale, eso ha sido Un mini choke Pero por el bien de todos Es como un chiquibai Pues un mini choke Se me han ido dos segundillos Pero bueno ¿Ola? ¿Ola? ¡Shit! Voy a, aunque sea Intentar no sumar mucho más Para mí lo chungo ya está hecho Que es el early hasta Hasta aquí Porque ahora no queda mucho Oh, chat Pensad que he hecho el eclip Eso podía haber estado mejor Pero bueno, iba haciendo zetas Luzo roba cobre Pensad que ahorro aquí como unos Dos segundillos Por no comerme la animación del este O sea que A lo mejor salvo algo Incluso No me jodas Vale, esto está mejor hecho Que en el En el gol del otro día Eso está muy bien No me la juego ni de coña A meter el ground pound Sin saber que se ve bien No tenía que haber Restregado ahí Contra la pared Oye, no va de este dimetro Tomaré un poquitico Por Por tocar los pelengos Pero bueno Antes de 4.35 Pues puede ser Vale Un segundo A lo mejor bajo y todo Oye, not bad, tío Quitando la mierda de sand Que he hecho Y todavía tengo posibles golds En snow puedo meter gold Y en un montón más de sitios Bueno, los principales son Ah, no En suma 0.2 Los principales son Lanchon Y Bousel Pero bueno Voy para 1.337 O sea Tengo más de un minuto Para choquear Respecto a mi PB Tengo un minuto 10 Respecto a mi PB todavía Es una barbaridad Venga, va Sí, estoy 1.3 En snow Vale, no es muy difícil El otro día También salí Par de 1.3 A snow Vale Debería pillar esta luna En 1.18 17 Joder No me asuste, bro Cuando lo esquiví Lo tolí Ay, qué mierda No igual No, no Eso está muy bien, tío Vale Vale, bien Me ha hecho un vault He hecho un vault En eso ¿Cómo haces un vault ahí? Estoy tonto Estoy absolutamente tonto ¿Cómo hago un vault ahí? Miren la chupón ahí Ay No empiezo ni de coña Como el otro día Uy, espérate Que me gold 2 No, güey Me he hecho caca Vale Vale, pero no está mal No está nada mal No está nada mal ¿Quién le ha dado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué había puesto? Ah, es un link Bueno, no me distraigáis Cabrones Venga, Snow Tío Respétame, va Respétame, broski Oh, shit Oh, shit Vale Vale Bajo dos segundos Creo Podría haber sido gold Si no hubiese choqueado eso Si no hubiese choqueado eso Era gold Fuck Tío, lo sabía que eso era muy bueno En Snow Bro Da igual Se me fue ahí El input Le metí a la B Sin querer con el pulgar Ahí está Un segundo y medio menos Bien Vamos a ver Mi queridísimo Seaside Donde tenemos 12 sex de choke Buah, si sé yo que lo veía Inbajable De 3.30 Y lo tengo en 3.24 Ahora Vale Han sido 4 sexes Pueden haber sido 3 Pero soy tonto Gracias Hola Venga Venga, ya vale Ya vale Ya vale Hay 12 sex de choke Que he perdido ya como unos 5 No pasa nada Solo me queda hacer bien esto Y esto Bien No me jodas ¿Cómo vas a hacer lo chungo bien? Y eso lo vas a hacer mal ¿Estás pronto? Próximamente me tocará implementar Chess Cleaver No God damn it Llegó papá Tío Llegó próximamente Cuando me saque El 1 o 2 Solamente Aunque ahí está siempre Hay que meterla ahí No falla Y yo como fallo Otra vez El fish clip este De los cojones De que lo fallé Ayer La padre Nada nuevo Hasta el 1 o 2 Sí, hombre Luz está bien Maquiavélico Bien No Diego revela Que es Potaxi En live stream Captado en cámara de video Sumo tiempo Sumo tiempo Por el fallo ese Del inicio Pero con que sea Menos de 3.36 Ya bajó tiempo Y es un 3.32 Es caca La verdad Se puede haber hecho Mucho mejor Pero Esos dos Bonks Lo de que no se me falla No se me metiese en capi En la subarea Esa no No Le ha dado por hacer Un side flip En vez de un Spin pound Bueno Está muy bien 4-6 Menos Ok Y ahora viene Mi puto Nemesis Haciéndolos bien Aunque no los golde Creo que voy Pace de 1-3 Pelado Fan número 1 De las verdunch Te gana Te gana, bro Lo bueno es que Ya en la parte esa Del final Ya me es el backup Lo estuve practicando Obviamente No me toques la polla Bro, lo que más he practicado Gracias Me toca excesivamente la polla Porque te puedes ir Un poquito más atrás Vale, eso me ha quitado 15 segundos ya Diego Ya ves Hostia, me ha quitado mucho Tío Qué mal, bro A ver, ahora estoy obligado A hacer bien Todo lo que me queda Porque me da igual Hacerme el triple salt Perfecto Y luego Morir Quemao O algo O algo ¿Sabes? ¿Por qué me hace eso? Siempre Puto Puto triple salt Salt ese de mierda Sí sé perfectamente Cuando sale Cuando no sale Jodiendo Jodiendo, ¿no? No 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 ¡Suscríbete! ¿Qué hace? ¡Mario! Ok, tío Toma ¿Pero por qué hace forkless este señor? Ay, de verdad Que ahora me ha salido mal, pero que me suele salir bien, panda, te lo juro Estoy optimizando el movimiento, bro Bro, todo mal Me estáis metiendo presión, tío Y otros No habéis visto nada, ¿vale? Que no voy a ponerle la cámara para arriba, que no me ahorro la mierda No me toques la polla ¡Pero quítate! La verdad es que sí ¿Qué ha sido eso, bro? Callaros que ahora se viene lo que más he partido A ver, peleable está 1-3 creo que está muerto, eh ¿Por qué la pillo aquí, no? La tengo que pillar aquí Ah, bueno, no, si tengo muy mal lancheon, si voy a bajar tiempo y todo Tengo un malísimo lancheon en el revés Ojo No, 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 no Ahora no Ahora no lo diga Ahora no lo diga Ahora no Ahora no, Tito Ahora no, que tengo caca encima ahora Un momento, un momento, un momento Ahora no, feudalismo Perdón Muchas gracias Tito por la raid Ahora después agradezco todos los follows Me tenéis que dejar un momento Si viene 1-3 Jodido, si me golpea Bowser Puede ser Muchas gracias Tito por la raid Pero ahora no Ahora no Si me hago el 1-3 Hago un calvo No te pongas nervioso Ponte nervioso por el meca ya Me pongo nervioso por Harriet No, PB es fácil Tío, voy 20 segundos por debajo del PB Si no me hago PB Por favor Como bonqueso Vamos No Me voy moviendo ahora como un abuelo Tío Por cierto Tito ¿Por qué he hecho el ground pound? ¿Por qué he hecho el ground pound? Si me dijo Diego que no haga el ground pound Ya hemos estado Estuvimos anoche Diego y yo Arduamente Preparando lo del Head and seek Bellagera Vale, bien Vale, bien Bien, 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 bien Solo hay cabras en este chat La verdad es que sí Realmente sí Me voy a soltar de... Bro está todo el rato saliendo la alerta Me estoy poniendo... Tengo el lano tenso Que os apareció el direct Por cierto Super Mario Omniverse Oh, dope Vale, eso está muy bien Siete de diez Yo lo que más me ha gustado Ha sido el... El donkey El donkey HD No tengo ato Bueno, y el Mario Luigi Ah Ah Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Si hago esto bien Soy la cava Oh, me ha salido Toma Pero vaya dragón Me acabo de hacer Dios mío Y bueno Me gustó también Lo del Luigi Mansion 2 HD Que me... Ah Me pillé yo el 3 hace poco Que me lo voy a pasar Y... No sé Yo esperaba Oh Algo relacionado con el Smash Me hubiera gustado O un Mario 3D Que ya va tocando Aunque bueno Dijeron que No iban a anunciar nada De la Switch 2 en este direct Y seguramente el Mario Sea para la Switch 2 O sea que... Yo sabía que no iba a salir nada Si hombre Vaya... Vaya... ¿Me acabo de goldear el dragón? Hostia Espérate que me clavo un 1-4 O sea un 1-3 ¿Me cago? ¿Me cago encima? No me cago encima No, no lo goldeo Pero bajo un segundo Venga va Bowser tengo que goldeármelo Señores I'm sorry Everybody follow me Today I speak only in English ¿Cómo la lia en el Mechabrodal? ¿No? Ah, no me salto De igual Vale, bien Buah, estoy muy nervioso Menos dos minutos Yad El Prime 4 se lo hicieron Que era para 2025 Yo creo que va a salir Para la Switch Y la nueva Nintendo A la vez Como el... Sí, como el Breath of the Wild Sí, el Breath of the Wild Fue el último de la Wii U Y el primero de la... De la Switch Es que ya no quedan... Solo suele ser un directo así Tocho al año, ¿no? Y dijeron que iban a anunciar ya La Switch 2 y eso En el siguiente año laboral Que eso es como... Febrero, marzo Ay, me he hecho caca Ay, me he hecho caca ahí también ¿Por qué he hecho el triple? Captura, lobo Vale No, no quiero liarla No quiero liarla Madre mía 208 Hermano, por favor Lo de gritar Guiat No le digan No le digan El contexto es muy fuerte El contexto es muy fuerte Si lo malo es que ahora Me queda lo más chungo de Bowser Casi me caigo ahí Buenas, karma Guiat Chat Me voy a ir por el camino del bien Para hacer... Para no caerme en el Mecha Brodan No, ProAventure Se acabó Esto es un 1-6 Ya No me lo puedo creer Se acabó No Que alguien lo pare No ha pasado nada 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 Alguien ha visto algo Yo no El camino del Pussy A mí me da miedo eso No, no sé qué cae Harriet Puta, puta, puta Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Falta de huevos ¿Cómo? Si ahora ha choqueado Topper Le regalo una suba a Panda Lo acabo de decir Eso no es choquear 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 Santa vaca, Jimmy Vanish en 4, 37 7 Sí, más o menos Eso ha sido clean, quitando el hit ese del topper Que ahora me va a sumar aquí otros Bueno, ahora no me suma tanto, pero me sumo como 1,5 o 2 Ya, pero Porque soy tonto Soy tonto, Diego Esta va a tomar por culo de la pared Ahí la viene Ah, pero agitado Ah, pero agitado No pasa nada Tengo la polla de corbata, tío Tengo la polla de corbata Tengo la polla de corbata Ahora mismo estoy ¿No estoy muy tenso? Me lo noto más en el pecho que en las manos ¡Me cago encima! ¿Sabéis por qué ha sido, no? Harriet First Yo me subo en el barco de Diego Hasta que Panda no se haga un 58 con Topper First Y yo no Es que esto es gol, ¿no? Buah, me estoy meando Y ahora que voy a choque Va a morir en 2 de skip Panda, muchas gracias por el optimismo Darle beep, mod y ban Por favor No va a ser sub 8 Por los 4 chokes tontos que han habido Es un 8-13, tío Bajo Hostia, que va para 1-3 ¡Que va para 1-3! ¡Sí, hombre! Y si me hago un 1-4 pelado, me la pela Me la pela Si no, es un 8-14 Debería 8-13 14 14 para tocar la polla, ¿no? Vale Buah, no puedo mirar el chat, eh No puedo mirar el chat Está mirando el chat Es que es tonto ¿Por qué está hablando la tercera persona? Está loco ya, está loco Bro, la luna Es que te queda la luna Que es un recorrido tonto La boss fight de Bowser Y ya está, bro ¿Por qué está hablando la tercera persona? Oh Oh, shit ¿En serio? ¿Lo que más he practicado? A ver, si es un pebé como una casa esto Coña no, Reven A ver ¿Cómo que GG's? Pero si esto va por un 1-4 de la polla Cáñanos Si voy a hacer dos de skip Skip Chat, yo Hago muchas runs De muchos juegos Y yo lo tengo dicho Si esta run no es Es porque Dios no ha querido Pero va a salir en otro Ah, si no lo hubiese liado tanto el Lanchon, eh Podría haber sido Reset no Reset no, chat Vale, voy a bombardear Uno a uno El huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo Vuelve al Poppy que no vales para esto Pero es claro ¿Tú quieres ir Teperman? No te cambies ¿Se debería ir pa' qué? Hostia, como no me ha dado eso Aquí porque el fuego Oh, dog Lo puedo, lo puedo, lo puedo No, tienes a Capi ¿Puedes cometer más inputs? No way No way El moonskip No, a ver Me dejó time loss O sea, time save para Para el 1-3 Pero Chat Estoy loco O 1-3 o nada Estoy loco O 1-3 o nada O 1-3 ¿Te imaginas? Ya vale, ya vale, ya vale Chúpame la panda Perdón panda, te quiero mucho Si me hago un pilares de la polla Es 1-3 Ni de coña, ¿no? No le di Tranquilos Le vas a dar Gracias Ya no Ya no, ya no Ya no Qué tonto, tío Perú, 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 Perú Arriba la peruca, usa P Ya está Un 1-4 bajito Un 1-4 sub 20 Si no Que pebé, cabrón Que pebé Esto sí Se me han ido 20 segundos aquí Ah, God GG O sea, he choqueado 23 segundos Y me he quedado a 19 del Del 1-3 A ver Aquí están bastante salvables Par de reinos Aunque me he goldeado El Kum Kum Kido Y el Arenas es una mierda Ay, ¿ves? Por eso tengo que llevar buen early, tío ¡Gracias! Gracias por ver el video.